Juan, yo no iba a tragar lunes y martes, me tengo que hacer un chequeteo general, me llamó Isla, y que ya estoy en los 40, me dijo que me tengo que hacer las protestas de todo, también una letra del corazón de todo, porque eso que pasó no es nada lindo, me dijo. Yo así, sin hacerla andar, por ejemplo, haciéndola arrancar y la acelero, me hace brrrr, brrrr, queda acelerada, y tengo que bajarla para adelante, el acelerador. Ay, son los Rockwilders y los Peewee. Agustín, vos decís que va a pasar la tormenta, Agustín, porque si no yo agarro un remis, me voy para la casa de mamá. Day, si llegás a venir, traeme el puloversito de la EMI para ver cuánto mide hasta la sisa para el puloversito de enlata, y si no me di, me di, mandame un mensajito, a ver cuánto mide desde el elástico, hasta abajo de la sisa. ¿Cuál sería, abajo del sobaco? Porque la verdad que la palabra sisa como que no me suena, no sé si es abajo del sobaco, bien abajo, o más acá arriba. Sí, sí, del elástico hasta donde vas a menguar para empezar la sisa, para hacer la manga, sí, hasta ahí, hasta abajo del sobaco. No sé, menguar, no sé lo que es menguar tampoco, pero seguramente debe ser hasta el hombro, digamos, más o menos, de la parte del puño hasta el hombro. ¿Qué sería, de la cintura hasta el hombro, como dice el Diego, o mejor te alcanza el pulovers? Dejá, dejá, dame el puloversito y selecciono yo. Bueno, bueno, te voy a tener que dar unas lesiones a vos, porque no, 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 cada vez más burra estás. ¿Entonces estás ahí, en poca caba, en poca...? ¡Ah! ¡Eh, cara de pingo, hace horas que me atilé en cargo, chupa pingo, da, mándame ya, la dos milanesa, ura! ¡Ahí sale la dos milanesa vieja culiada! ¿Qué onda? ¿Qué tal la inauguración, la inauguración del macro, perro? ¡Está abriendo, aproveché, tete, le tapó la bolsa y la cabeza en la bolsa, 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 la cabeza en la bolsa... y le agarra y te conecta, te dice, mirá, anda cerca de la casa de este que salió acá, bueno, pa, le conecto, pum, lo llamo, pim, tam, pim, pum, pam, de llevar al carro. ¡Oh, luca!